síguenos arroba factores de poder suscríbete en nuestro canal de youtube activa las notificaciones y mantente informado regresamos con agárrate estamos conectados con 7 venezolanos detenidos en la cárcel de inmigración de catahoula aquí en eeuu gerardo flores está en el teléfono buenas noches herrano cómo estás gerardo cuéntame cuéntame de tu situación cuánto tiempo tienes detenido tengo seis meses ya tengo ya seis meses detenido y ahora tengo ya seis meses que no mi familia tengo amigos que nació no hace poco y no lo conozco solo por fotos y cuál es tu situación de salud gerardo bueno yo 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 sufro de epilepsia y de verdad yo sufro de epilepsia verdad yo ahorita y la medicación para la epilepsia la está recibiendo solo en la mañana solo en la mañana y cuántas veces al día tú requieres tomar como la mañana y en la noche y la de la noche no la no la tomo porque dicen que que no es necesario bueno yo me imagino que tu familia debe estar escuchando este programa que que les quieres decir gerardo bueno como siempre se lo digo que no pierdo la fe por lo menos yo no pierdo la fe y yo sé que dios y gracias ahora con tu apoyo pronto ya pronto todo esto se va a acabar y pronto vamos a estar ya unidos nuevamente y poder conocer a mi hijo y de verdad este con la fe por delante y con fuerza siempre todos los días con fuerza todos los días y no perder la fe mira gerardo con el apoyo de todos los venezolanos porque en esta campaña se ha unido toda la sociedad venezolana no solamente que en eeuu en el exterior los venezolanos que están allá en nuestro país esto realmente ha arrastrado a mucha gente a ayudar y hacer bueno lo que sea necesario así que cuéntense cuenten con que están apoyados siéntanse acompañados porque realmente de eso no tenemos la menor duda de verdad que si nosotros hemos como siempre lo hemos hecho un pueblo bastante unido tanto aquí adentro como afuera así es no sé si alguno de tus compañeros quiere también hablar si si aquí hay otro compañero de verdad muchas gracias por la oportunidad que me brinda gracias a ti hola como estas buenas tardes patricia como estas quien es quien habla le hablan jesús alberto peroso roble hola jesús alberto cuéntame como estas bueno patricia ahorita ando un poco enfermo con fiebre y gripe pero aquí estamos con dios por delante primero ante todo y gracias a ti por escucharnos y dar esa oportunidad también muchas gracias patricia jesús alberto cuánto tiempo tienes detenido ya ya tengo ocho meses ya son ocho meses háblale a tu familia y háblale a la gente que se ha incorporado a esta campaña de forma voluntaria jesús alberto a hacer las cartas a presionar en las redes y que es una campaña que ha obtenido muchos logros y estoy segura que vamos a lograr que salgan todos porque no vamos a descansar hasta que el último no salga en libertad bueno que muchas gracias patricia bueno a toda la comunidad que nos ha ayudado a los venezolanos le damos muchas gracias por escuchar y preocuparse por nosotros que dios los bendiga le envío un saludo a mi esposa de joselly rincón que la amo mucho que pronto estaremos juntos esa esta esa tu no te imaginas como escribe como como te acompaña como te apoya es increíble ese caso de tu esposa es increíble si gracias a dios me dio una buena esposa y espero disfrutarla toda mi vida bueno muchas gracias a todos los venezolanos también que dios los bendiga patricia le queremos dar escucha gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud de honor que viva venezuela que viva venezuela y ustedes van a estar en libertad pronto pronto estoy segura que sí amén amén bueno patricia gracias gracias por por el contacto y yo les prometo que bueno los que los que estamos montados en esta campaña yo he abandonado muchas de las cosas que que son mi rutina diaria por esto porque sé que esto vale la pena y yo para nosotros para edison calderón que es el fue el que comenzó con todo esto y para todas las madres las esposas que han estado pues firmes todos los días luchando por la libertad de ustedes para nosotros el la el premio más grande va a ser la libertad de ustedes y yo estoy segura que viene pronto así que a tener mucha fe y manténgase ustedes los siete que están ahí manténgase unidos así va a ser así va a ser patricia así va a ser yo los bendiga amén igual dios te bendiga patricia muchas gracias por escucharnos gracias gracias bueno vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con agárrate gracias gracias